¡Bailando! 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 Así, así, así mi amor Ay, mi chonita y margarita Provincianita y margarita Ay, mi chonita y margarita Provincianita y margarita Te quiero, te amo, Margarita, y solo contigo me casaré Te quiero, te amo, Margarita, y solo contigo me casaré Y el saludo cordial para el señor Sintoro Tapia En Pozos y Bolivia, con cariño Que hay una tuta con mi Margarita, y una tuta con mi Margarita Que hay una tuta con mi Margarita, y una tuta con mi Margarita Paquito, con mi Margarita, y canta el vestido mi Margarita Para mi mamita querida Narcisa Valdivia, en mis que Tanquiricuna, tosoricuna, así, 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 así Con mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Con mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Con mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Para mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Con mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Con mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Con mi mamita querida, y una tuta con mi Margarita Y siempre adelante Rolly Y las ilusionadas ¡Eso! ¡Za, za, za, zapateadito! Así, así, así de bonito Baila mi cholito A romper el zapato Bichito mamani Así, así, así